La receta de pollo y patatas que sorprendió a todos, un almuerzo rápido y sin complicaciones. Comenzaré haciendo cortes a ambos lados en 6 piernas de pollo, de esta manera. Estos cortes se hacen para que nuestras piernas de pollo se sazonen bien. Chicos, esta receta de pollo y patatas que estamos preparando es deliciosa y además fácil de hacer. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Así deberían quedar las piernas de pollo. Deben seguir todos los pasos para que les salga bien. Cuando estén cortadas por ambos lados, las agregaré a un tazón y las voy a sazonar con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de orégano, media cucharadita de pimentón en polvo y con mis manos mezclaré bien hasta que las especias estén bien integradas al pollo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando. Así que déjanos el siguiente mensaje en los comentarios. Me encantan las piernas de pollo en salsa, para enviarte un saludo muy especial. En una olla agregaré tres patatas. Gracias. 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 Gracias.